¿Cómo estamos, Justino? Buenas tardes, saludos a Juan Carlos Úñiga. Justino, y ahora la historia actual de Necaxa, este equipo que, bueno, pues se muda a Aguascalientes, ¿no? Logra ascender a Primera División, asciende, desciende, pero bueno, después viene esa extraordinaria decisión, ¿no? Lo digo, entre paréntesis, de quitar el ascenso y el descenso. Se han mantenido en Aguascalientes, pero da la impresión, Justino, de que no hay... No termina por arraigarse este equipo, ¿no? En Aguascalientes, y ya cambió el Necaxa, ¿no? Ahora, pues llegan muchos jugadores de otros países, los venden en la liga, y como que se vivió un modus operandi, ¿no? Y ese es el Necaxa hoy, un equipo que vende más de lo que deportivamente podría aportarle a la liga. Bueno, tienes razón, mira, estuve hace 15 días en el partido que para celebrar los 100 años con el Atlético Bilbao, vi una casa club llena de jóvenes, de niños, de niñas, le están metiendo mucho a la afición, a las fuerzas básicas, el estadio en perfectas condiciones, lleno es el estadio para el juego de los 100 años. Desgraciadamente, el equipo efectivamente no está a la altura de lo que es la institución, creo que ahorita está pasando por un tumbo, pero hay que tenerle fe, ¿no? Yo creo que... Yo lo siento de broma, ¿no? Yo soy águila rayada, ¿no? Cuando me dieron el equipo, yo era águila, tengo que confesarlo. ¿Pero sigues siendo mexicanista, Justino? Esa es la responsabilidad que te comprometes y ahora soy súper rayo, ¿no? Honestamente te lo digo con franqueza, soy súper rayo. Y perdón que haya movido tanto este asunto. No, no te preocupes. Pues qué curioso, ¿no? Yo sí le confié a la nueva directiva, escuché efectivamente lo que ustedes dijeron de la multipropiedad. Es correcta la versión que dicen. Suárez Carras puso el ejemplo para evitar la multipropiedad y vendió el Necaxa. Lo que sí no estoy de acuerdo, si me permiten retomar las palabras de ustedes sobre ese partido, esa final del 2002. Fue el señor Veas, Justino. Fue el señor Veas, Justino. A mí no me cuelguen santos. Hola, Justino, que vamos a saludarte. Muy buenas tardes. Fui yo, igual que los jugadores, igual que los jugadores técnicos. Créeme que aquí no hay nada. No va a buen día. Fue un gol de oro que después, les confieso, le reclamé muchos años después, cuando Archunde y toda la federación, yo ya estaba en la federación. Él ahora, precisamente, pues nada menos que el mero mero de la comisión de arbitraje, ¿no? Pero él cuando se retira, pues lo contratamos para que nos apoyara con la segunda división, con la tercera división, instruyendo árbitros, etcétera. Y el día que me fue a visitar a la oficina, le dije, Arturo, permíteme presentarte este video. Lo tengo cuadro por cuadro. Mira, en la jugada en donde se deriva el saque de esquina, doctor Ferraqueza, te digo, aquí se demuestra. Le Patín saca la bola. Era saque de Maita. Chava Cabrera no alcanzó a tocar la bola. Sin embargo, marcaste el tiro de esquina. Estoy de acuerdo. Ni modo, se marcó el tiro de esquina. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué haces el gol de oro? Y perdemos el campeonato. Pero, a ver, Justino, perdón que me interrumpa, pero lo que dice la gente entre estos los ilusos, como Enrique Ayaz, no es que se diera el tiro de esquina o no. Dicen que el gol de la América fue fuera de juego. Que estaba arreglado, pues. Bueno, ese también, ese, bueno, también fue una reclamación. Justino, es que yo tengo otra. Pero, en fin, esa historia ya pasó. Lo que sí quiero decirles es que si a alguien teníamos ganas de ganarle, y más en un campeonato, era la América, ¿no? En los partidos de la liga, o sea, eran de famosa prima triple, ¿no? Y en esta ocasión habíamos conseguido que el mismo premio que se le diera a la América por el primer lugar, por el campeonato, también se le diera al Necaxa, ¿no? Nos trataron igual, créemelo. El señor Azcárrez había un giro total a la gente de la administración. Él les dijo lo mismo que recibe la América a nivel de hoteles, transportación, etcétera, se le da al Necaxa. Pero, Justino, Emilio se vestía de águila, de niño. Lo tratamos con todo, ¿eh? Justino, Emilio se vestía de águila y salía al Estadio Azteca de niños. Imagínate, ¿tú también lo traes arraigado? Digo, todo Televisa traía arraigado el americanismo. Pero aquí hay algo interesante que a mí me gustaría preguntar. ¿Bajó Emilio Azcárraga a los vestidores en el medio tiempo? ¿O no bajó Emilio Azcárraga? O sea, mira, mira, perdón, Justino, por las tonterías que te están preguntando. No te puedo decir si bajó al de la América, porque no estuvo en el de la América. Yo estaba con mi equipo por el Necaxa. No bajó el señor Azcárraga. El señor Azcárraga era para nosotros totalmente imparcial. Nos tenía un cariño especial. Yo creo que ese cariño le nació desde que ganamos ese mundial de clubes, que créeme, que empezó a dar un giro y sabía del cambio que íbamos a hacer también a Aguascalientes. Nos apoyó con absolutamente todo. Fue a poner la primera piedra. Fue a la inauguración del estadio donde perdimos con Chivas 1-0. Siempre nos apoyó. Siempre estuvo presente en los mejores juegos allá en Aguascalientes. No, para nada, para nada este asunto de que se dio instrucciones de señor Azcárraga. En ese momento es un aficionado más, ¿no? Claro. Bueno, Justino, ¿cómo estás? Te saluda Luis Enrique Alfonso. Oye, este Necaxa, el último partido que ganó fue contra Cruzul 1-0. Son 6-7 partidos de 40 que ha jugado. ¿Tú crees que merece este presente el Necaxa? ¿Tú no crees que está de pronto un poco olvidado? ¿Extraña Televisa este Necaxa cuando realmente tenía estos momentos de bonanza? Mira, es muy difícil comentar el día de hoy porque estoy ajeno. Cuando salí de la federación, pues ya son seis años. Estuve un año más como presidente honorario para organizar y coordinar el asunto del Congreso de la FIFA, donde precisamente Infantino fue su primer congreso. Sembramos una semilla para el 2026, cosa que se dio, que nos dieran un grupo, etcétera, ¿no? Máximo que habían subido a 48 equipos. Yo estoy muy ajeno. Fui al partido de los 100 años por invitación de la familia Tinajero. Sé que están comprometidos, tanto don Ernesto, el dueño, como su hijo, Santiago, el presidente. Están comprometidos. No es fácil operar un club. No es fácil invertir tanto dinero en un club. Ellos llevan poco tiempo con el club. Hay que darles, la verdad, la confianza, el apoyo. La afición no se ha perdido, ¿eh? Nosotros hicimos una labor, creo que buena, porque hay semilla. Visitábamos a todas las primarias, visitábamos las fábricas, que hay bastante industria, empezando por Nisanto, la cuestión automotriz. Los jugadores íbamos cada semana a visitar una de las industrias, precisamente para crear afición. También invitábamos a los niños a bajar al estadio, al desfile con los jugadores. Abríamos los jueves en el Interescuadras, abríamos el estadio y que los chavos fueran. Entonces, sí hay afición. Vi muchas, pero muchas camisetas ahora en Aguascalientes y seguramente seguirá asomando la afición. Cuando llegamos a Aguascalientes no veías una camiseta de Mecaxa. Era todo un mundo chiva, ¿no? Y lo único que me dio gusto cuando inauguramos el estadio, vi puros rayados, pero eran chivas, ¿no? Ahora, la foto salió muy buena. Sí, no, de acuerdo. Y me consta, Justino, uno de mis hijos jugó en las filiales de Lecaxa, iba a Aguascalientes, les consta, ¿no? Y sí tienen su arraigo, su afición. Pero sí yo creo que desde que esa toma de decisiones en el 2020, vaya que conozco bien a Ernesto Inajera y sé perfectamente bien por dónde quiere ir el negocio. Cuando tú no tienes descenso, puedes arriesgar, traer jugadores y venderlo. Se vale, se vale porque es parte, es parte del negocio también. No se entendería que no van por campeonatos, pero sí se entendería que han hecho una de las mejores contrataciones en los últimos tiempos del fútbol mexicano y es una cantera de extranjeros, ¿eh? Dejó también de cero en los últimos dos años. Pero ahí va, ¿no? ¿Cuántos futbolistas han traído? Exacto, me sumo a lo que dices, Gerardo, y efectivamente ellos están para mantener al equipo en punto de equilibrio. Por lo que me han platicado, no intentan ganancia, porque tampoco quieren perder. Y precisamente por eso han sabido contratar muy bien y saber vender bien, ¿no? Están en media tabla, sí, el no descenso, obviamente también para los técnicos es más cómodo, ¿no? Especulan menos. A mí me hubiera encantado que se regresara a tener los menores de 21 años 90 minutos en cada partido. Recordarán ustedes, hubo varias temporadas que teníamos a jóvenes obligatoriamente, los técnicos que tenían que meterlos. En los torneos cortos también se juega la vida el técnico y muchas veces no pone a los jóvenes. Que justino. Pero eso se tiene que cambiar. Y ahora vienen, pues ya las dieron noticias nuevas en la liga, ¿no? Viene que la liga de expansión va a jugar a la Sub-23, ¿no? Creo que eso va a alimentar muchísimo 18 equipos de la Sub-23, pues que van a tener muchísima actividad semanal y pues va a ser una visoría sensacional para el primer equipo.